Diputado fiscaliza que en verdad estén cumpliendo con acuerdos para mejorar el servicio del ICS Así lo dio a conocer Milton Guerra, diputado por Jalapa Sí, básicamente pues esta semana tuve un acercamiento con el gerente En la cual me manifestaron de que ya habían mandado un equipo para mejorar el servicio en lo que es el laboratorio Y sí, el día de hoy me pude dar cuenta que el equipo ahí está y que el laboratorio puede estar funcionando Con algunas, tal vez, con algunas limitantes pero yo tengo entendido que se van a cambiar de lugar Y que ya el laboratorio pues va a ser un laboratorio más amplio y el ICS pues obviamente está comprometiendo a prestar un mejor servicio También se habla de que se vino a ver también que se esté cumpliendo con la entrega o el agradecimiento de medicamentos O tener una nueva visita con el gerente del ICS para que se cumpla con eso Sí, es parte también de nuestra gestión El señor gerente también manifestó que iba a estar mandando medicamentos Y yo pues en vez de venir a hostigar lo que quiero es venir y gestionar lo que haga falta Para que el ICS en Jalapa pues pueda estar trabajando de una manera adecuada Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net